rafael de vers fernando tatis jr manny machado y juan soto señores dejen sus comentarios quién vale más dinero a corto plazo a corto plazo hago la aclaración gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros un fuertísimo brazo reciba de parte nuestra que dios les bendiga a ustedes y a los suyos gracias mil carlos de versos hablando tatis jr todo todos los que le hemos mencionado anteriormente son los cuatro peloteros dominicanos de grandes ligas que en los últimos años han estado en la palestra y no sólo por su buena actuación en el terreno también fuera de ello pero también debemos incluir ahí la pues a josé ramírez que es uno de ellos pues los criollos tienen la capacidad para con la que cuentan con juegos jugosos contratos aunque soto espera un impacto por cifras similares o mayor a las que sus compatriotas ya han obtenido y no incluyan o no incluimos a que hacer será mire que pudo haber tenido mucho más dinero que el que consiguió pero igual es un pelotera pero el valor a corto plazo lo exponen algunos expertos que consumados por eso pues preguntamos señores cuál de ellos sería mejor pues según se informaciones a diferencia de tatis jr soto quería sería que ganaría la pregunta de quién es el de mayor valor a corto plazo pero el factor edad juventud además del tipo de bateador que es y cómo dosifica su cuerpo y lo administra mejor su cuerpo pues esto podría darle una ventaja pues con el caso del cronista coincide también braulio jiménez con relación a este tema que cree que soto cuenta con las condiciones físicas para ser considerado como el mejor en pues a corto plazo ahora podemos decir que es un joven veterano dice jiménez y por lo que ha hecho por como lo ha hecho pero también está en lo que puede hacer ha demostrado que es un hombre sano con el caso de tatis jr lamentablemente la falta de salud deber está ahí pero ha demostrado que es inconsistente como le pasó a la temporada anterior en el caso de machado ya está un poco adelantado los años por eso prefiero a soto el mejor bateador del negocio por muchos y su ética de trabajo lo reúne todo detalló el experto en béisbol en el caso de debers se refiere él el terzabarace de los medias hojas de boston que estaban finalizando final usando excepción de contrato de 11 temporada 331 millones de dólares según las fuentes en cuanto a esto que evitará esto podría ser también una de las estrellas y hay otros que se quedan con rafael de vers a corto plazo en el caso de tatis que él y los padres que dieron un toque finales de 340 millones de dólares por 14 temporadas el acuerdo más largo una historia de las grandes ligas machado que es un cotizado agente libre en la próxima temporada posiblemente pero que una ocasión ya firmó por 10 años y 300 millones de dólares con los padres de san diego no ha confirmado la noticia a continuos puede que tampoco todo el mundo entiende mejor dicho que sea el mejor o sea no necesariamente éste podría ser el mejor según las informaciones éste podría estar quedando en tercer lugar dentro de este grupo de los cuatro juan soto el tan solo está intentando los contratos juan solto está esperando que los padres san diego pues finalicen quizá una oferta ya se ha dicho incluso que los padres san diego le han ofrecido más de 400 millones a juan soto y que lo había rechazado eso está en veremos todavía pero no sabemos si realmente es así 100% se ha especulado que él rechazó 450 millones de dólares pero no es seguro soto que de 23 años se encuentra en su quinta temporada en las grandes ligas que existe prácticamente un consenso de que soto es el mejor bateador que existe en la actualidad en grandes líderes mucha gente entiende que si muchos otros entienden que no aquí la pregunta es y esperamos que ustedes así lo contesten claro está no está incluido aquí en este grupo e josé ramírez pero sí creo que se puede incluir para usted repito a corto plazo señores para usted rafael de vers fernando tatis manny machado juan soto incluye ahí también a josé ramírez quien de ellos 5 es el mejor a corto plazo a corto plazo déjenlo en sus comentarios y una vez más les la invitación de siempre 7 de la noche ahora new york de lunes a viernes y analizamos con otras personas el béisbol así es que por favor acompañarnos gracias y que dios les bendiga mi gente